Marbella Marbella, Surreal, Estalata en la plaza, estepas de Dalí Olores que despiertan, palmeras que susurran aquí Colores brillando, mistura de agua y sol En la arena dejando huellas, sueños en el cajón En la playa, la vida vibra, ritmos al compás Guitarras españolas, ecos del pasado suenan ya El horizonte, un lienzo pintado a mano Bajo el cielo azul cada rincón, un caso insano Marbella me llama, ciudad de estrellas perdidas Entre horreadas de arte, corazones, auras encendidas Sentimiento en el aire, playas, cuadros, risas Sueños y arena, vida que nunca se chispa Perdiendo el tiempo entre las esculturas doradas Siluetas de bronce, sombras alargadas Ecos de Dalí en el aire, visiones encontradas Marbella donde lo común se torna magia enlatada Drenes de pensamientos atrapados en luces de león Refejos en el mar, brújula sin dirección Cada esquina una historia, cada ola una emoción Marbella se vive sin razón, pura devoción Marbella me llama, ciudad de estrellas perdidas Entre oleadas de arte, corazones, auras encendidas Sentimiento en el aire, playas, cuadros, risas Sueños y arena, vida que nunca se chispa Música Perdiendo el tiempo entre las esculturas doradas Siluetas de bronce, sombras alargadas Ecos de Dalí en el aire, visiones encontradas Marbella donde lo común se torna magia enlatada Música 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 Música